Se puede amor No celebration No matter where you came from We're all under the same sun Y bajo el mismo sol No shade, no hate In uniting every nation We're all under the same sun Y bajo el mismo sol B bajo el mismo sol Dame, dámelo B bajo el mismo sol ¿Qué pasa J-Lo? Want you to take it, take it I'll leave it, let you break it Vale la pena, mi amor La pena, mi amor Our love can free us, free us Don't want no space between us Lo que tú quieras, amor Se puede amor Lo que tú quieras, mi amor Lo que tú quieras, no matter where you came from We're all under the same sun Y bajo el mismo sol No shade, no hate In uniting every nation We're all under the same sun Y bajo el mismo sol M bajo el mismo sol M bajo el mismo sol M bajo el mismo sol I wanna hear you say I wanna hear you say Se una, mi amor Se una, mi amor Se una, mi amor No matter where you came from We're all under the same sun Y bajo el mismo sol No shade, no hate In uniting every nation We're all under the same sun Y bajo el mismo sol We're one Under the same B bajo el mismo sol No shade, no hate In uniting every nation We're all under the same sun Y bajo el mismo sol ¡Suscríbete!